Bienvenido a los mejores animes de 2017 Demichan Wakataritai La historia tiene un lugar en la época de los Saijins, semi-humanos, más casualmente conocidos como Demi Poco a poco han comenzado a ser aceptados en la sociedad humana Tetsuo Takahashi es un profesor de biología que termina enseñando a tres de estos Demi Con la esperanza de entender más sobre ellos, mientras que también logra captar su atención Estoy completamente seguro que este anime te gustará Ciencia ficción, Shadow Shield Muchos juegos últimamente están recibiendo el tratamiento de anime, ya sea con adaptaciones como Tales o Sesteria O una historia original basada en el juego, con Danganronpa 3, siendo uno de los mejores ejemplos La historia del juego cambia dependiendo de las opciones que el jugador hace Por lo que es difícil predecir la ruta del anime decidir a seguir También es posible que los escritores opten por crear una nueva ruta y sorprender tanto a los afionados como a los recién llegados Shadow Shield Es una adaptación del anime del juego de la novela titular lanzado en 2014 en la cuarta entrega principal de la serie Aventuras Científicas Y la escuela de Shadow Heat 2008, es un anime que sin duda no te puedes perder La venganza de Masamune Kun, colegial Suficiente con seriedad, es hora de añadir algo de comedia al corazón Solo tienes que leer la historia del anime para estar instantáneamente convencido de que va a ser un espectáculo muy interesante ¿Has visto una comedia de amor y venganza antes? Masamune Makabe va a protagonizar una, Makabe solía engordar y enfriar, tan gordo y tan poco cool Que Akiyadachi, una chica muy bonita pero mal a la vez, lo dejó y llamó de pie de cerdo ¿Pie de cerdo? ¿Pero cómo hacer frente a un trauma de este tipo? Pero por supuesto que cambiaste el nombre guapo y planeas tomar una dulce venganza Por supuesto habrá personajes de ambos lados de los campos de venganza Otros ayudarán a Makabe a tomar su venganza mientras que otros tratarán de detenerlo Además Akiyadachi, se rumorea que es un personaje tsundere El término se refiere a un personaje que puede cambiar entre dos estados de ánimo distintos Casi instantáneamente, tsundzu, distante y difícil de hacer frente a dendere, dulce y adorable Nos preguntamos, ¿Cuánto de un tsundere ya será? Pero por supuesto que ese es un anime que no te puedes perder Tres años han tenido que estar esperando a los fans del ataque de titanes para disfrutar de nuevos episodios De la primera temporada compuesta de 25 episodios que se emitió en 2013 Pese a que en 2014 se confirmó que habría más historias Pero se confirma que la segunda temporada se estrenará en abril del 2017 Ataca a los titanes es un anime adaptado al manga homónimo creado e ilustrado por Hajime Isayama Esta novela gráfica acaba de publicar su volumen número 21 Y es por este motivo que ha decidido alegrar a los fans y debe dar la fecha del estreno de los nuevos episodios Unos capítulos que seguirán la historia de Eren y Mikasa Ahora que saben que Haititan es escondido dentro de los muros de la ciudad bajo la apariencia de seres humanos corrientes Sin duda es un anime que no te vas a poder perder Recomendado al 100%